Hola, ¿cómo estáis? Bueno, pues hoy, como veis en el título, os traigo pues las compritas, sí, compritas y algo más que os puedo enseñar de esta última temporada. Realmente, bueno, pues estamos ni a mitad de febrero y yo ya voy a enseñar las cositas o lo voy a grabar, ¿no? Porque este vídeo lo subiré más cercano a marzo, ¿no? Pero, bueno, pues sinceramente ya pensando creo que no voy a comprar mucho más en plan cosmético y por eso dije, pues vamos a grabar y así ya lo voy enseñando. Bueno, en primer lugar os voy a enseñar una cosita que no lo he comprado yo, que es de una colaboración que hice hace ya bastante tiempo con una página y es que, bueno, hace tanto tiempo que lo he tenido ahí y nunca lo he ido enseñando. Y la verdad que, bueno, es una página muy barata, muy económica, hay cosas que merecen la pena y otras que no tanto, pero, bueno, que cada una pues realmente puede comprar y a lo mejor, ¿quién sabe? Podéis encontrar cualquier cosa que os guste, ¿no? Y, bueno, la página pues es muy, muy conocida. Bueno, en primer lugar lo que pedí fue, porque, bueno, me dieron a elegir que pudiera pedir lo que yo quisiera de la página, pedí estos dos tipos de taponcitos, taponcitos no, de botecitos, para poderle echar cualquier producto. Yo voy a echar el agua micela de Bioderma, que siempre veo que pierdo mucho producto a la hora de echarlo en el algodón y con este tipo pues yo creo que no tanto. Bueno, realmente no os puedo decir los precios, pero, bueno, la página lo veréis. Y es que el otro día estuve en Expo Bellece y vi los tarros como casi a 3 euros cada uno. Sé que 3 euros cada uno no me salió ni mucho, vamos, es que yo creo que ni un euro y medio. Y la verdad que está genial es por eso. Bueno, tamaño normalito, es pequeñito, pero yo tampoco lo quería muy largo ni muy grande. Y, bueno, pues está genial por ese tipo. Bueno, como sabéis, este tipo de difusor de bote pues se utiliza bastante. Yo lo he visto en las chicas que me arreglan a mí las uñas. Y, bueno, es muy, muy cómodo y también tenía yo ya ganas de probarlo y aquí no lo había encontrado. Y también es verdad que no lo había buscado, ¿no? Entonces, por eso, pues estos dos. Luego me pedí las famosísimas fresitas. Uy, es que está rota, se rompió lo que es la bolsita. Son las fresitas para el cabello que las he utilizado una vez, la verdad que, bueno, una vez 15 minutos, ¿vale? La dejé puesta y la verdad que se me quedaron las ondas más o menos. Pero, bueno, viene un paquete de 6 y es cierto que para pelos largos o con gran cantidad necesitamos más. Así que, bueno, si yo puedo más adelante me compraré otro paquetito, aunque no sea de fresitas y sea de corazones, ¿no? Como hay también. Evidentemente aquí por YouTube, pues hay un montón de sitios donde te lo enseñan a poner. Y, bueno, tú realmente coges un mechón, lo enrollas en la fresa y lo ajustas. Entonces se te queda así. Realmente y supuestamente se puede dormir, ¿vale? A ver, esto es muy, muy blandito, pero yo no me lo imagino, la verdad. Yo es que soy para dormir, no me gusta que nada me moleste. Y está muy gracioso por eso. También le puedes dar calor para que el pelo, pues, coja forma antes. Y, bueno, pues, como yo no lo había probado y a muchas la veía, pues, se me antojó, ¿no? Dije, vale, pues, vamos a comprar. Además también salía muy, muy baratito en esa página, ¿no? Aunque yo realmente no lo pagué. Y luego lo que pedí fueron de bisutería, que me venían este atarrito, ¿vale? Que, por cierto, este atarrito, pues, genial, porque lo puedo usar para una muestra o para cualquier cosita. Vi estos pendientes y yo, pues, los pedí. Son un poquito cursiladas porque, bueno, son de la silueta así de Hello Kitty, pero me parecieron súper graciosos. Y digo, pues, sale, pues, vamos a ponerlo, a pedirlo, ¿no? Bueno, me gustaron mucho, yo es que soy así, todo así, los pares. Y están muy, muy graciosos y me gustaron mucho. Así que, bueno, pues, pues, genial. Además yo soy una persona que no tengo alergia, entonces es cierto que me puedo arriesgar un poquito en probar diferentes metales, diferentes componentes de los pendientes porque no me pasa nada, no tengo ninguna alergia. Y ya por último, lo que yo pedí fue... Pues, bueno, yo realmente quería una bufanda que era como un pañuelo así muy grueso de... Con estampado de leopardo en marrón y negro, pero no quedaba. Entonces, pues, nada, vi este cuello en la página y me gustó también. A ver, yo sabía que los... a mí los cuellos me gustan muy, muy gordos. Este no es del todo muy gordo, es cierto, son más y más finitos. Pero bueno, está muy bien, la verdad. Además me sorprendió incluso cuando llegó porque dije, verás cómo es esto. Y es que es hasta bonito, es marrón así con doradito. Muy bonito, por lo menos para mí, pues, genial. Y me lo voy a probar y así lo veis. Veis, al final en el cuello como que queda bastante consistente, ¿eh? Y creo recordar que esto no superaba los 7 dólares, creo, ¿eh? Está muy bien, la mierda que sí. Y bueno, pues, pues genial. Calentito, no es muy, muy grueso, pero bueno, las temporadas de que ya no hace tanto, tanto frío, pues también podemos utilizarlo. Esas fueron las cositas que me enviaron desde la página por Pretip. Y bueno, pues lo dicho, en la cajita de información dejaré el enlace y el código también de descuento que me dieron en su momento. Luego lo que tenía ya muchas ganas también de probar era el Glitter Glue, digamos, de Essence, que era el Color Art. Aquí, a ver, Art, Color Art, que es para, bueno, los pigmentos que ellos han ido sacando. Su precio es 3,49, creo recordar. Y era lo único que quedaba en ese primor. Y dije, pues, vale, vamos a llevárnoslo. Lo he utilizado hoy únicamente en el maquillaje que llevo. Y de momento llevo un par de horas maquillada y no ha salido de ningún pliegue ni nada. Es cierto que se utiliza más para pigmentos, pero bueno, yo quería utilizarlo como una prebase normal. Y de momento va muy bien. Además he visto que me potencia un poquito más el color de las sombras, ¿no? Como que la revivo. Lo bueno que tiene también, que no me gustan las prebases, que muy bien que adaptan el color o las sombras, pero luego el problema es a la hora de difuminarla, ¿no? En este caso, pues nada. Lo que es el aplicador es muy gracioso, porque es como si fuera un gloss. Y la cremita y la prebase es muy ligera, ¿no? Muy cremita. Es así. Es como si fuera una crema. Pero se suele muy, muy rápido y entonces te deja como un acabado más fino en lo que es el párpado. Y de momento, como os digo, genial. Y luego una cosa que tenía también muchas ganas de comprar era productos para el pelo, que había leído y había escuchado buenos comentarios. Además había tenido oportunidad de probar uno en una cajita de Glossy Box, creo. Y entonces pues nada, estuve mirando en Primor los productos y me encontré con este kit de iniciación, como ellos lo llaman, y es de la marca Aucie. Y es de esta marca. Es una marca que, bueno, últimamente he visto en bastantes sitios, en bastantes vídeos, e incluso en revistas, y tenía muchas ganas de probarla. Bueno, lo que es el shampoo creo que cuesta como unos 5 euros, el tamaño es grande, y el tratamiento intensivo o el acondicionador es, creo que costaba unos 6, aproximadamente, en Primor, ¿vale? Pero este kit de iniciación pues costaba 2,99. Lo que me dio a pensar de, bueno, me lo llevo, lo pruebo bien, si me gusta como es el resultado del shampoo con el acondicionador, pues ya puedo comprar tamaño más grande, ¿no? Y bueno, estas fueron las complitas que hice, pues nada, en Primor, un día que estuve por allí, y poco más. Ahora os voy a enseñar las cositas que me regalaron en Expo Belleza, que fue este domingo pasado, que estuvimos en la Vlogger Day, y la verdad que, bueno, a ver, no es que fuera lo mejor del mundo, porque tengo que darle un punto negativo a la organización de Expo Belleza, a, por supuesto, a Pórpora, a Porpita, a María, para nada, porque fue una chica muy encantadora. Que yo por ella, pues la felicito desde aquí, porque lo hizo muy bien, por lo menos para mí lo hizo bien. Es cierto que a lo mejor, pues era menos, tenían menos experiencia, pero bueno, es que a mí me hubiera pasado exactamente lo mismo. La chica lo hizo lo mejor posible, y desde aquí, bueno, yo ya lo puse en Twitter, pero desde aquí, pues, muchísimas gracias por haberte portado tan bien con nosotras, por habernos atendido, por haber estado con nosotras también, y es genial, por lo menos por mi parte, ¿vale? Muy, muy bien. La pena que no me hice una foto contigo, se nos fue la cabeza y no me la hice, pero bueno, que muchísimas gracias, de verdad. Aparte de Expo Belleza, tengo que decir que no... pienso que no hicieron bien las cosas, que no lo organizaron nada bien, que si no tenéis ganas de hacer un evento para Vlogger, no lo hagáis, pero hacernos como pequeñas ilusiones para nada, sinceramente, no... a mí no me merece la pena. Yo soy de Málaga, a mí ese día me tuve que levantar a las seis menos cuarto de la mañana para poderme medio arreglar, para ir un poquito decente, e irme para Sevilla, porque a las diez de la mañana empezaba mi turno de Vlogger, o en nuestro turno, porque fuimos varias de aquí. Pasé de lujo ese día, me lo pasé de lujo, 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 pero porque iba con mis amigas, con mis conocidas, además con Rocío, del canal Rocío Soriano, que para mí es mi niña sevillana, con Lea, que aunque no estuvimos mucho tiempo, porque ya no vino a la Vlogger, pero bueno, nos saludamos y eso. Y yo me lo pasé muy bien, me lo pasé muy 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 bien, por eso, porque estábamos reunidas, nos tiramos un día juntas, un día hablando de lo que a nosotras nos gustaba, y por mi parte, pues genial. Pero por lo que es la organización, hubo un momento que a mí me dio un bajón, porque es que dije, y para eso hemos venido, para esto nos hemos levantado tan pronto, porque a ver, a mí, a ver, que te regalen cosas, a todo el mundo le gusta, ¿vale? Pero el año pasado nos trataron de lujo, ¿vale? De lujo, lujo, lujo. Y es que este año, para nada, este año, para nada. Los poquitos están, es cierto, que los poquitos están, que participaron muy bien, pero es que el año pasado nos explicaron cosas, nos enseñaron demostraciones, vamos, es más, había momentos que yo misma me cansaba de las charlas que nos daban, ¿no? Pero es que este año, nada, hubo muy pocos, muy pocos, por contar pocos, en los que nos dieron algunas charlas, nos demostraron o nos enseñaron cosas, y bueno, por ese lado, mal, ¿vale? Y lo que siempre digo, si no queréis hacer un evento, no lo hagáis, pero para hacerlo mal, no se hace, por lo menos para mí, ¿vale? Si se hace mal, es que va a ir peor, va a ir peor. Otra vez, en otras cosas, bueno, en algunos sitios no nos daban ni charlas ni nada, y nos daban una bolsa, que a ver, no es por lo que contenga adentro, pero una bolsa con un folleto, pero bueno, ustedes, ¿qué os creéis? Que nosotras somos las chicas de publicidad, lo que yo pienso, ¿no? Es más, es que directamente yo las bolsas salí y las dejé en el coche, porque dije, yo con esto no voy a ir, porque tú llevar a una persona una bolsa, lo que hace, o por lo menos para mí, yo veo a esa persona en una bolsa y a lo mejor me fijo en la marca, ¿no? En la bolsa de donde es. Y allí en Espo Belleza, pues también lo veo yo muy importante eso de la vista, ¿no? De la gente, que, ah, mira, pues esa lleva bolsas de no sé dónde o tal. Y claro, nos cargaron de bolsas, que por cierto, yo no volveré a comprar una bolsa en Mercadona de aquí a meses, porque tengo bolsas para ir, para ir regalar, pero nada, ni una charla, ni una demostración, ni nada. De verdad que, que bueno, que en algunos estamps, a mí en particular, me decepcionaron totalmente y por respeto a María, pues me quedé allí escuchando, porque es que no, no, una cosa rara. Por supuesto, hay estamps que se comportaron muy bien con nosotras, más que ya no por nos regalarnos, ni regalarnos, porque hubo algunos que no nos regalaron nada y nos encantó. Por ejemplo, el de Air Base, que es de maquillaje aerógrafo, pues muy bien, no nos regaló nada, como el año pasado, pero genial la demostración y muy bien. Pero por lo demás, por lo menos para mí, bajón total, vaya. De todos modos, quiero enseñar las poquitas cositas que nos dieron, algunos, y bueno, pues ya os voy comentando, ¿vale? Están de Najurkos, nos regalaron esta máscara de pestañas 100% waterproof de la marca Paris AX Professional. Y bueno, pues es una marca... Esta empresa lo que tiene sobre todo es productos del cabello, tenía el oro fluido por 14,95, estaba muy bien de precio. También, ah, bueno, allí creo que no lo tenían, pero en la página lo he visto que tienen el Looney One a unos 10, 11 euros aproximadamente. Luego tenían secadores muy económicos, tintes también, tenía recargas de cera caliente también, tenían bastantes cositas. Ellos el año pasado también hicimos, estaban en el recorrido y muy bien, el chico que nos atendió muy, muy bien, también nos explicó, habían cambiado un poquito ya la marca en lo que era la imagen de la marca y genial por mi parte. Y por ello, pues nada, que muchísimas gracias porque, bueno, tuvisteis un detalle, un gran detalle con la máscara de pestañas y como el año pasado con el bálsamo labial o el brillito de labios también. Y por mi parte, pues genial, ¿no? Y ya os comentaré cómo va la máscara. Este es un stand que se llamaba Arnica Estética y aquí, pues nada, nos regalaron una crema de manos en una bolsa muy graciosa, así de brillito con un globo. Está, la verdad, que la presentación, inmejorable. Es una crema de manos regenerante, también tiene faso de protección del 15, tiene elixir alquímico aromaterapia y 100% natural. Desde aquí afuera huele genial. No testan en animales, que os lo pone aquí el simbolito, no tiene colorante, no tiene parabénes, está genial por eso. Y también hidrata y protege la piel contra el envejecimiento y las manchas cutáneas. Por mi parte, genial. Nos dieron una pequeña charlita, nos demostraron cosas. Además, bueno, nos dejaron probar un par de cremas también. A mí en particular hubo una que no me gustaba mucho porque volvía mucha rosa, pero por mi parte, pues bien. Y era esta, Arnica Estética. Muy, muy bien. Y nos regalaron esta crema de manos. Que, por cierto, yo la vi allí y creo que costaba unos 5 euros. Para ahí casi 18, 19, pues no nos podemos quejar. En Peggy6 nos dieron una bolsita, pequeña bolsita, que tengo que decir la verdad, me sorprendió porque el año pasado nos dieron un bolsón con más de 80 euros en productos, mucho más. Nos dieron de todo. Pero este año, es cierto, el año pasado lo promocionaba lo que era la Peggy6 en sí, la marca. Y este año lo promocionaba la tienda de Sevilla. Y entonces por eso no... Es lógico, también. No podían tantas cosas, ¿no? Bueno, nos dieron esa bolsita, nos dieron también un 20% siempre los productos de Peggy6 en la tienda de Sevilla. Por nosotras mal, porque no podemos disfrutarlo. Pero para las sevillanas, pues está genial. Y nada, nos dieron el pack, este pack de esmalte. A mí particularmente no es un pack que me... Bueno, sabéis que los esmaltes no me... No me terminan mucho de gustar. Y bueno, pues... Pues nada. Pero bueno, el detalle es en lo que cuenta. Tuve la suerte y la mala suerte de que me tocara dos eyeliner. Me tocó el eyeliner turquesa, que este es muy famosillo, por lo visto. Es bastante medianamente bueno. Y creo que cuesta los 6, 5 euros, creo. O incluso 7, creo, recordad. Y bueno, por este pues muy contenta. Lo único que, claro, yo no utilizo morado y me tocó el eyeliner morado. Pero bueno, que no pasa nada. Que fue un regalo, por supuesto. Y que yo pues quedo muy contenta y muy agradecida por ello. Eso fue realmente lo que nos dieron en la reunión, ¿vale? En la ruta. Para que veáis. Si queréis, os animo a ver el vídeo del año pasado. Tela, marinera, tela. Pero bueno. Y luego nosotras estuvimos allí dando vuertecitas y eso. Pues nada, en una de los está... En Biotec... Tecna. Biotecna. Pone Medical Technology. Es como con aparatos y demás. Pues nos regalaron este metro. Muy gracioso a mí hoy. A mí me pareció muy gracioso, la verdad. No sé. Y este. Y nos regalaron también estas dos muestrecitas. Que una ponía... A ver. Esto no sé lo que es. Si os digo la verdad, no sé lo que es. Porque viene en inglés. Así que le preguntaré a las chicas a ver que me comenten qué es. A ver si ellas se acuerdan. Yo es que ni me acuerdo. Sé que el hombre no lo dijo, pero no me acuerdo. Pero bueno, nos dieron estas dos muestrecitas y el detallito es este. Y luego en otra, que era en... No me acuerdo el nombre del stand, pero bueno. Es de la misma marca que os voy a enseñar. Nos regalaron... Bueno, es de esta marca. También creo que por ahí tengo... Bueno, aquí... Sí. Va a ser mejor. De esta marca. Pues nos regalaron... Lo mismo. Estábamos pasando por allí. Estuvimos hablando con ellos. Y supuestamente teníamos que haber pasado por allí con ellos. No lo... Con lo de Blogger. No lo sé. Y nos dieron una bolsita. La verdad, que os puedo decir que creo que fueron de los mejorcitos, ¿no? Que nos regalaron ese día. Y nos regalaron el neceser que os he enseñado. Negro. Muy apañado. A mí me gusta. Muy apañadito. Y luego, pues nos regalaron... A ver. Una crema hidratante intensa. ¿Vale? Para crema hidratante para pieles sensibles secas. Está genial para mí. Genial, vamos. Luego, otra crema ultra hidratante 24 horas. Pone crema indicada para todo tipo de pieles. Formulada con hidratantes de larga duración. Hidratación 24 horas. También lo mismo. Las muestrecitas son de 5 mililitros. Y la última es emulsión hidratante piel normal. Lo más así. La crema de la crema. Pues nos regalaron este. Es un serum reparador para el cuerpo. De la misma marca. Lo abrimos. Pues nos encontramos con el serum. También con instrucciones. Y... A ver. Lo sacamos. Trae 30 mililitros. Pone con nanoliposomas de células madre de origen vegetal. Cosmética regeneradora global para un tratamiento anti-edad perdurable en el tiempo. Después de la limpieza habitual, aplicar una ligera capa de crema realizando un suave masaje. Indicada para tratar la piel de las áreas del cuerpo más debilitadas. Por la edad y el sol. Como el escote y los hombros. Esta marca no conozco mucho. Sé la... Sé y he visto. Incluso en algunos centros de estética pues anunciada la marca. Pero bueno, pues... Os comentaré que tal va. Porque yo creo que tiene muy muy buena pinta. Y os voy a enseñar lo que me compré yo en Expo Belleza. Me compré muy poquito, ¿eh? Me porté de tres chupetes. Pero también es cierto que me compré algo más cariño. Entonces bueno, voy a sacarlo. Nada, en el stand de PX6 me compré tres tonterías muy grandes. Pero bueno, en el primer lugar me compré un rizado de pestañas que necesitaba ya urgentemente uno. Y aquí estaba a cuatro con diecisiete. Y pues dije, venga, vamos a probarlo, ¿no? Vamos a probarlo. No es lo mismo que compra uno normalito que vi que costaba tres euros y parecía del chino totalmente. Así que bueno, pues... Así, genial. Por detrás pone hasta la marca. Y genial. Ya os comentaré qué tal va. A ver, ya que tengo ganas ya de probarlo. Eso sí, no viene ningún recambio. Algo chunguillo para mí. Pero bueno, pues está genial. Al demás lo vi muy curvadito y me gustó mucho. Luego lo que me compré fue una lima. Que aunque yo tenga las uñas así de porcelana, pero siempre se te rompe alguna, la vas limando y demás. Y siempre es bueno tener una por casa. Yo siempre las que he tenido por casa y las que tengo son de la misma marca, de PX6. Que cuando nos ha regalado algunas cositas, pues siempre me han echado un esmalte. Una lima, perdón. Y entonces pues nada, me compré esta. Además me gustó mucho porque pone beauty, main cap, nails, pone cositas así, rosita y eso. Y me costó 1,09. Genial también. Muy bien. Y a mí las limas de PX6 que me gustan mucho. Por lo menos a mí me van muy bien, ¿vale? Y luego lo que me compré fue estos disquitos desmaquillantes. Que vienen 80 discos de 100% algodón. Y bueno, pues estos costaban 73 céntimos. A ver, sé que en Mercadona pues salen más baratos y demás. Pero como los de Mercadona siempre estoy más harta de probarlos. Pues dije, mira, me voy a llevar los de PX6. A ver cómo son. Bueno, es cierto que luego no voy a poderlo comprar. Pero hoy sí son muy buenos. Pues la próxima vez me traeré un montón y ya está. Por 70 céntimos. Además esa noche me acordé de que no tenía... No tenía... Tenía muy poco algodón y dije, bueno, por si me falta ya los llevo, ¿no? Al final no me hizo falta y por eso está sin abrir. Pero genial por ese tema. Sé los precios porque Elena me dio el ticket. Que por cierto a Elena pues un besote muy grande porque, bueno, igual descantadora que el año pasado y genial. Y probaré lo que me comentaste del jabón. De un jabón que tengo de la marca que no le he sacado el uso suficiente que debería de darle, ¿no? Y ya por último lo que enseño fue lo que me porté mal un poquito. Y fue que me compré la Face & Body de Make Up For Ever. Porque era... Este era el primer año, creo, recuerdo, que ponían el stand de Make Up For Ever. Pero era a través de una academia de Menchu... Una academia allí de Sevilla. No me acuerdo el nombre, ¿vale? Pero... Y bueno, pues la pusieron. Tenía un 20% de descuento en los productos de Make Up For Ever. A ver... Para mí yo me tenía que traer mi Face & Body porque... Primordialmente porque aquí en Málaga no encuentro este tono. No están... Nunca está el tono 34. Y para mí este tono es el que mejor me queda ahora mismo, ¿vale? En verano me queda un pelín claro. Tengo mi medio chocolate por aquí. Y este es el que utilizo en pleno verano. Pero verano ya, julio, agosto. Porque es que me queda bien, ¿no? De tono. Y entonces pues el 34, cuando yo lo vi que estaba, dije... Me lo tengo que llevar. Me lo tengo que llevar porque es que es una base que me encanta, ¿vale? Y bueno, es este tono. Muy, muy bonita. Es que queda un tono precioso. El tono 32, que sí está aquí, me queda claro. Y el tono más oscuro, pues ya no me termina. A mí el 34 es el que más me gusta. Y entonces eso. Normalmente cuesta ya 40 euros esta base. Pero a mí me costó unos 31 euros. Porque por eso... A ver, realmente el mismo descuento que te pueden hacer en Sephora cualquier día que te lanzan un 20%. Pero como aquí no está esa numeración, pues dije... Me lo voy a llevar. Lo siento. Y nada, pues para mí, genial. Esta base para mí es la favorita, favorita del momento. A ver, favorita es efectuando... A ver, os comento. Favorita en el momento de ligera, buen acabado, natural. Si quiero un acabado muy, muy mayor, ¿no? Si necesito algo que me dure un montón de horas, que quede la piel genial, la Cheer Gloss de Nars es para mí la mejorcita, ¿vale? Es más, la llevé ese día después belleza porque decía... Cuando he dormido ni 5 horas, verás tú la cara que yo voy a llevar, ¿no? Pero por eso, genial. Y nada, para mí es muy, muy buena. Tengo la de MAC a un poquito menos de la mitad. Y me está costando terminarla porque no me gusta. Yo probé antes Make Up For Ever y me quedo con Make Up For Ever, ¿no? Y bueno, pues esto ha sido todo. Me he alargado un montón en este vídeo, pero he comentado pues cositas así básicas. Y nada, si veo a lo mejor que se hace muy largo, pues lo cortaré en dos y listo. De todos modos, espero que haya ayudado, que haya servido, que os haya picado en algo, que no os haya picado en nada. O si no, de todos modos, que os haya entretenido, que es lo importante, ¿no? Y bueno, un besito muy grande y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.